Se nos está rompiendo el amor en mil pedazos Y el pedacito que aún nos queda está colgando Desilusión y falta de amor están acabando Con lo poco que queda de este retrato Pero voy a seguir luchando por ti Porque yo creo en nuestra relación Y esos planes que yo te prometí Quiero cumplirlos a tu lado mi amor Si te he fallado yo te pido perdón Pues te confieso que no fue mi intención Cualquiera puede cometer un error Y he venido a preguntarte Ay amor, dime que paso que ya no es lo mismo Ay amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo Ay amor, extraño tu caricia en la madrugada Si tú te vayas yo no valgo nada No valgo nada, no valgo nada Ay amor, amor Cosita Ay amor, tú tienes que entender mi amor Que si tú te vayas yo ya no valgo nada No valgo nada, no valgo nada Ay amor, sé que tu corazón ya no palpita Como antes Y tu mejilla ya no se sonroja Al mirarme Al mirarme Nuestra adicción que solo fue de sexo Ya te he olvidado Ahora solo quedan los recuerdos Y quiero recuperarlos Pero quiero seguir luchando por ti Porque yo creo en nuestra relación Y esos planes que yo te prometí Quiero cumplirlos a tu lado mi amor Si te he fallado yo te pido perdón Pues te confieso que no fue mi intención Cualquiera puede cometer un error Y he venido a preguntarte Ay amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo Ay amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo Ay amor, extraño tu caricia en la madrugada Si tú te vayas yo no valgo nada No valgo nada, no valgo nada Ay amor, dime qué pasó que ya no es lo mismo Ya no es lo mismo, que no es lo mismo Ay amor, si no tengo tus besos caigo en un abismo Ay amor, extraño tu caricia en la madrugada Si tú te vayas yo no valgo nada No valgo nada, no valgo nada Este es el romantic style in the world Les presento Sonido inmortal En la cabina musical Orbe the most complete Junto a Gito Ah Ha Ha ¡Suscríbete!